Metaleros Días Humano, soy Timmy, el primer pez youtuber de la historia. Hace un par de meses que le di un día libre a mi esclavo, Anacleto, y lo obligué a que fuera a ver el bosque inundado que se encuentra en el Cosmocacha de Barcelona. Para los que no sois de Barcelona, os informo de que es un museo de la ciencia. Muy interesante, tanto para adultos como para niños, y además, para ser un museo no tiene un precio muy caro. La entrada vale 4 euros. Eso sí, hay ciertas actividades que tienen un coste aparte, pero no os voy a hablar de todo él, sino de una parte en concreto, que es el bosque inundado y la zona donde tienen unos acuarios. Comencemos por la zona de acuarios. En esta parte de la exposición podemos ver una amplia variedad de acuarios, de todo tipo, marinos, salobres y de agua dulce. También encontramos ejemplares muy curiosos, como por ejemplo el Nautilus pompilius, los caballitos de mar o los ajolotes. Unos anfibios muy interesantes que espero algún día tener. Para no ser un acuario público como podría ser el acuario de Barcelona, debo de reconocer que está bastante bien. Pero esto no quita que haya habido ciertas cosas que no me han gustado, como por ejemplo, en ciertos acuarios la proliferación de algas filamentosas o de cianobacteria. También hay algún acuario que da la sensación de que le falta mantenimiento y se ve sucio. O por ejemplo, urnas demasiado pequeñas para los animales que contiene, o demasiados ejemplares para el volumen del acuario. Desde mi punto de vista creo que falta un mejor mantenimiento de las instalaciones y ser más cuidadosos con cómo se exponen las cosas, ya que esto podemos crear falsas ideas a los visitantes. Pero ahora pasemos al bosque inundado, que fue el motivo por el que obligué a Anacleto a ir. La primera impresión que te llevas al verlo es, esto es flipante. Cuando entras en el recinto, lo primero que ves es una exposición sobre fauna y flora del Amazonas, muy interesante para aquellos que nos gusta entender mejor los ecosistemas. Posteriormente te adentras en el bosque inundado, donde puedes disfrutar de los enormes pacus y de los oscares, como también de las rayas de agua dulce. También hay otras especies como los escalares, pirañas o peces gato. Hay que mencionar que las arapaima gigas que hay en el bosque inundado proceden de cría en cautividad, procedentes de Perú, de una importación que hizo Hobbypeche una tienda de Barcelona. Pero no solo hay peces, también podemos ver réptiles, como tortugas, tanto acuáticas como terrestres, o la instalación de la boa constrictor. Además podemos ver insectos como hormigas o arácnidos, como las tarántulas o aves. Una cosa que me pareció muy chula es cuando el sistema de lluvia se enciende y notas el cambio de temperatura. Si te gusta el mundo animal y estás en Barcelona o vas a venir de turismo, creo que es un sitio muy interesante para pasar la tarde tanto con alevines como con adultos. Por hoy me despido que tengo que fustigar a Anacleto por lo mal enfocado que están las imágenes y eso que le di un curso avanzado de cómo utilizar la cámara. Si te ha gustado el vídeo dale aleta arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete, que es gratis y a mi me daría una alegría. Hasta el próximo vídeo y adiós.